En estos momentos resulta que los que están encarcelados no han sido, pero tampoco los escarcelan. El exjuez Marlaska no respeta la presunción de inocencia y encima se equivoca de plano en el caso Barbate. Aseguro que los detenidos por el crimen de Barbate eran los asesinos. Vamos, que fiarse de la palabra de este tipo o la palabra del presidente. Ustedes se han dado cuenta de que no te puedes fiar de nadie. O sea, es que es tan vergonzoso que un presidente del gobierno mienta continuamente porque le recuerdo que ganó las elecciones diciendo que él nunca admitiría una amnistía y no le escupen a la cara por la calle y oiga, uy, esto debe ser delito, vaya por Dios. Y un ministro de interior que no dice más que tonterías, bueno, tonterías no, mentiras, como por ejemplo estas, pues no, no, se ha equivocado, entonces hable menos y estudie un poco. La hemeroteca vuelve a dejar por los suelos al ministro de interior tan solo. Unas horas después de que ocho personas fueran detenidas como sospechosas del asesinato de los guardias civiles de Barbate, Marlaska quiso apropiarse del mérito. Oh, claro, en cuanto se acercaron los micrófonos no dudó un segundo en sacar pecho. Ayer se han detenido a los ocho individuos que participaron en el asesinato de nuestros guardias civiles. Bueno, pues no. Ahora resulta que no son. Bueno, yo creo que Marlaska debería dimitir precisamente por lo que has contado. Porque se apropió de esto, hay que acordar además en qué contexto, con esas viudas que le decían vete de aquí, y salió corriendo a decir a felicitarse y ahora debería dimitir. Sí es verdad que mantienen en prisión al cabra y todos estos que no han sido, pero es porque les imputan contrabando y pertenencia a organización criminal. Porque eso parece ser que ahí sí tienen pruebas más que suficientes para trincarles por eso. Pero yo de verdad me vuelvo a poner en el lugar de las viudas. Es que no hay justicia para ellas. ¿Dónde están los asesinos? Porque es que no se sabe quién ha sido. Es que es tremendo lo que ha pasado en Barbate. Y luego ya por supuesto la responsabilidad política que todavía no se ha determinado de quién les dio la orden de salir en las nefastas condiciones en las que salieron esos guardias civiles que prácticamente los mandaron a morir. Los mandaron a morir con flotadores de estos de patito que nos ponían cuando éramos niños. Mira, en tremendo los guardias civiles cuentan que en Barbate dicen que no podían escapar. Los cuatro agentes de la Guardia Civil que este viernes han acudido a los juzgados de Barbate en Cádiz para declarar como testigos sobre lo ocurrido en la noche del pasado 9 de febrero han afirmado que fue una embarcación de mayores dimensiones la que acometió contra su Zodiac hasta en tres ocasiones que fueron deslumbrados y que no había posibilidad de escapar. No había posibilidad de escapar, vamos, que además la intención era clara de embestir y que era imposible escapar. La declaración se produce después del último informe de la Guardia Civil que descarta que la narcolancha que patrullaba a Kiko el Cabra fuera la que arremetió contra los agentes provocando la muerte de dos de los seis agentes que iban en la Zodiac. Las defensas de los detenidos en Barbate esperan tener pronto la resolución sobre su libertad. Las peticiones de libertad normalmente en causas con presos, en causas de tramitación preferente suelen ser muy, muy, muy rápidas, suelen tardarse dos días, tres días, cuatro días, suele ser muy rápida. Este caso está demorando un poquito más, pero bueno, esperamos que hoy, el lunes, martes, estarán resueltas, suponemos. El sindicato Juzil cree que la puesta en libertad de los seis detenidos sería muy negativa. Y si se demuestra con el informe de la Unión Central Operativa de que no han sido los autores porque ellos no han sido los que supuestamente cometieron, sí estaban en un lugar donde el narcotráfico campa y donde evidentemente sus conductas son delictivas y evidentemente una salida de prisión sería muy negativa. Psicológicamente ya le digo que están muy tocados, están muy tocados, son gente joven. De momento no se han pronunciado sobre si solicitarán que los detenidos continúen en prisión. Pues ahí estamos. Bueno, a mí lo que me preocupa de todo esto es que se evidencia que hay una connivencia por parte del gobierno de España con el tráfico de hachís. Ese tráfico de hachís está beneficiando al gobierno de Marruecos, porque todos sabemos que esas plantaciones tienen la quiescencia, si no la participación del gobierno de Marruecos. Y ahí es donde entra la suposición o el indicio o la sospecha, mejor dicho, de que los negocios de Begoña en Marruecos puedan tener algo que ver. Es una especulación evidentemente, pero digamos que con esos negocios la dejación de funciones de la policía debido a las órdenes desde Madrid podrían tener alguna explicación. Y lo preocupante es que aquí encontramos con una fotografía nítida de lo que puede estar sucediendo. Escuchábamos ese testimonio de los guardias civiles y recordando ese momento terrible donde los guardias civiles perdieron la vida de una manera absolutamente cruel y además desde la más absoluta conciencia a quien haya podido tener acceso a uno de esos vídeos donde además se ve tan clarísimamente que si cuando la narcolancha les embiste, ellos disparan, se hubieran salvado, pero no dispararon. ¿Pero qué clase de país permite que unos delincuentes asesinen a policías porque los policías no pueden disparar? ¿Pero qué es esto? ¿Qué tenían que hacer? Gracias.